Nuestra lucha en evento especial en relevos australianos, con ustedes, Abismas. Sus socios, Cartabrava, Ijibalba. Sus contrarios. Mis gaviotas y la diva salvaje. Y free love. Lucha en relevos australianos. A dos caídas en tres, sin límite de tiempo. En la esquina técnica, como capitán de bando, Freelance. Y en la esquina contraria, como capitán de bando, Ibalba. Los líderes de esta contienda, Jorge Ortega y Carlos García, el Toby. Y Abisman listos para encontrarse con estos tres luchadores. Así es como iniciamos el evento especial. Y este Abisman va que vuela ya rumbo a las estelares. Le ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y hoy frente a Marco Antonio Soto Ceja, Freelance, el suicidista del ring, tendrá a uno de sus mejores sinodales. Pues vaya duelo para abrir boca a Bernardo en esta contienda, Freelance ante Abisman. ¡Avisman! 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 Y Freelance a la espectacularidad. En estos momentos se está consiguiendo la ventaja. Se lo ha llevado a la lona con un fuerte derribe. Y así es como estamos con este duelo. Y Abisman en ese enfrentamiento que tiene ante su rival. Lo lleva sobre la lona. Si alguien puede ser la contra en este grupo internacional revolución de Freelance, puede ser Abisman que lo envía hacia el otro costado. Lo señalamos en un enfrentamiento muy parejo entre estos dos luchadores. Se vuelve a levantar Abisman. Veremos qué es lo que sacan en el cuadrilátero. Porque son hombres que saben llavear y que también saben volar. Se eleva con este candado volado y para abajo del cuadrilátero. Abisman, cortesía de Freelance. Un Freelance que trae a nuestra memoria cibernética la figura de la maravilla moreliana Bobby Bonales, quien en su momento, ya a mediados, un poquito antes de la mitad del siglo pasado, precisamente maravillaba con sus lances a todos los aficionados que asistían a las arenas de lucha libre. Viene el castigo a la pierna de Freelance por parte de este niño cara a cara de niño malo, el hombre Abisman. Además, Carlos, a pesar de que ha habido algunos luchadores que han cambiado de ser minis a ser luchadores ya en forma, a luchar en contra de todas las divisiones, no han sido muchos en cuanto a la historia de la lucha libre. No, yo recuerdo a uno de ellos que allá en la década de los 70 era toda una atracción en las llamadas Arenas Chicas de la República Mexicana. Me refiero al kilowatito. Freelance, virus y no sé a qué otro recuerdes, Bernardo. Nada más. Por el momento no viene a mi memoria ningún otro. Y es para destacar el desempeño, la gran motivación que tiene Freelance en todo momento durante su carrera para ir escalando peldaños y convertirse en un auténtico ídolo del Grupo Internacional Revolución. Todo en base al trabajo en el gimnasio, el trabajo en el entrenamiento y a los buenos triunfos que ha conseguido. Por eso ahora es una de las máximas estrellas de la lucha libre mexicana. Se dispara con el escorpión, buscando escaparse Freelance. Hace el giro para llevárselo al toque de espalda, pero no. Lo que busca es lastimar la pierna derecha de Abisman con ese sentón. Como la apresa muy bien, lastimando la rodilla y también apresando bien el tobillo de Abisman. Y se ve en el rostro como aprieta Freelance buscando el giro, pero solamente para continuar siendo lastimado. Abisman no encontró la contra y sigue apretando bien Freelance con esa llave y la combinación. La palanca sobre el brazo, Abisman buscando escaparse. Con base en la fortaleza ya logra tomar la pierna de Freelance que se lo lleva al toque de espalda, demostrando que además de volar tiene los conocimientos. Y entre esos pequeños grandes gigantes de la lucha libre no podemos omitir los nombres de Shadito Cruz, el Sid Miniboy y Seu. El enganche para el otro costado para llevarse a Freelance y presionando de manera fuerte con ese martillo al brazo. Ahora Freelance es el que está sufriendo la cuenta en el toque de espalda, se escapa Freelance, consigue el propio, la cuenta solamente en dos segundos, Shivalva amenazaba con ingresar. Están las acciones muy parejas, pues Freelance se ha encontrado con un luchador hambriento de triunfo, con unos deseos inmensos de seguir ascendiendo en la cartelera, pero en este instante con un nudo le ponen un estate quieto. Y otra vez amenazaban con ingresar, pero también los exóticos Bernardo para frenar a Shivalva y a Carta Brava. Están muy al pendiente tanto la diva salvaje como Miss Gaviota de que no se entromete en ningún momento Shivalva ni Carta Brava. Así es como está frenando en seco en estos momentos Abisman, todas las intenciones de velocidad que traía Freelance, muy cerca de las cuerdas pero imposibilitado totalmente. El castigo es para Abisman en estos momentos y muy de cerca la acción del referee siguiendo cada detalle de la lucha. Y Freelance lo vio y cerró ese candado para ahora conseguir la cruceta para su bando. Presionando Abisman buscando escaparse, Shivalva ahora si ingresa la patada para Freelance, pero Miss Gaviota y diva salvaje están en el cuadrilátero, Carta Brava y Shivalva simplemente escapan. Se ha roto la cortesía que había entre los luchadores rudos y técnicos. Abisman y Freelance venían brindándonos una excelente lucha de conocimientos y ahora, ahora el que entra al cuadrilátero es este Carta Brava, personaje originalmente creado por Roberto G. Cruz, el mismo que hizo las historietas de Santo en el mascarado de plata. En el cuadrilátero la diva salvaje, por el otro lado Carta Brava y Carta Brava no quiere saber absolutamente nada de estos exóticos, pero hoy los tiene que enfrentar. Aquí lo tenemos con esa presión sobre la cintura, buscando escaparse la diva salvaje, pero yo creo que más por lo que dice el público Bernardo, tiene que romper esa presión a la cintura que estaba sobre la diva salvaje. No es fácil para Carta Brava Jr. enfrentarse al estilo de lucha exótico de parte de diva salvaje, un tanto nervioso, se encuentra el rudo, decide regresar a su esquina, da el relevo, pero se lo niega su compañero Shivalva y después Abisman es una de las murallas que tiene que superar dentro del elenco del Grupo Internacional Revolución, Carta Brava debe quitarse ese nerviosismo y enfrentar cara a cara a diva salvaje. Hasta yo tendría miedo, cara. Uno de los primeros exóticos que recordamos de la lucha libre en México era Renato el Hermoso, un argentino que invitaba al norteamericano Giorgis George. Luego vino ayer en la década de los sesentas Benny Galán y conocimos más adelante la ola lila, el bello greco y Sergio el Hermoso. A ver, lo estaba bien con el torriquete al brazo, pero diva salvaje se queda en el cuadrilátero, la presión continúa de esta Carta Brava. Y ahora derribándolo, la planchita en corto le paga así, de esa manera, Carta Brava y lo jala de la caballera, pero... Muy interesante el estilo de esta diva salvaje, o de este diva salvaje. ¡Otra! Quien tiene los conocimientos para encontrarse con cualquiera de los gladiadores en este grupo internacional revolución. Así es como lo han hecho saber estos exóticos. Y ahora la presión es fuerte a la rodilla y también sobre el tobillo. El segundo golpe por parte de la diva salvaje que no se puede escapar el tobillo, observando las acciones muy de cerca. Quien es el referí en esta contienda, tomando el brazo. Así era la única manera de romper el castigo que estaba cerrando, pero Carta Brava regresa, torniquete al brazo segundo de manera consecutiva. Y la presión con el codo para cerrar esa palanca. Al cuadrilátero, la palanca cruzada que tiene en este instante. Carta Brava y Junior se levanta, diva salvaje, torniquete sobre el brazo. Así es como estaba dominando Carta Brava porque lo envía con el enganche hacia el otro costado. El exótico diva salvaje. Y un comentario que nos inquietó al inicio de esta transmisión. Un poquito antes de ella fue el que nos hizo este rudo luchador, este técnico luchador exótico. Que detrás de la máscara del monje en realidad hay una monja. Pues aquí lo tenemos. Con esa presión y la cruceta. A las piernas. El martillo frontal con el que está cerrando. Lo diva salvaje y las patadas de Abisman. Ingresa Miss Gaviota para perseguir a Abisman. Pues Bernardo, han sido más inteligentes los luchadores rudos. Han roto el castigo justo en el instante en donde lo necesitan. Se le terminó la paciencia a Abisman. Ingresó para romper el castigo de la diva salvaje. De inmediato brincó Miss Gaviota en lo que puede ser el inicio de una gran rivalidad. De nueva cuenta castigando diva salvaje. Y la oportunidad la toma Chivalva para castigar de nueva cuenta. Romper el castigo con una patada a la espalda. Dejando en malas condiciones. Y ahora la persecución inicia. Los rudos en contra. Emis Gaviota. Y ha quedado en muy mal estado la diva salvaje. Este rarito luchador que en la semana anterior. Sufriera un percance en este mismo cuadlátero. Y quedara aparentemente lesionado. Pero recibió los masajes de su maestro Chucho Chava. Y se reincorporó a las líderes luchísticas. Tras este DDT mariposa que sobre el fantasma de la ópera. Engancha y hacia el otro costado. Y regresa Miss Gaviota con las patadas a las extremidades inferiores. Falla con el golpe. Listo Miss Gaviota. Puede ser el final con la palanca. Y la combinación con el martillo. Patada de Freelance para abajo del cuadrito de Abisman. Se prepara para volar. Fija el objetivo. ¡Mortal al frente! Sobre la tercera. ¡Impresionante! La manera en la que se lanza Abisman. Sobre Abisman Freelance. Y también castigo a los brazos para que Carta Brava no pueda continuar esta primera caída en favor de los técnicos. Para Miss Gaviota, Diva Salvaje y Freelance. ¡Vaya profesionalismo la del pequeñito ex panterita! Este Freelance una vez más rifándose el físico en serio. Aquí en la arena Naucalpan. ¡Pues Bernardo, qué manera de regresar Miss Gaviota preso Chivalva con ese castigo! Y aquí la repetición del vuelo de Freelance. ¡Mortal hacia el frente! Por encima de la tercera cuerda. Espectacular como nos tiene acostumbrados. Freelance semana a semana. Así se juega la vida. Y es apenas el inicio de la batalla. Y con esto los técnicos apuntan la primera caída. Cuando vamos a revivir las acciones de cómo Diva Salvaje conseguía la rendición de Carta Brava Junior. Amigos de siempre, con esta repetición les decimos. Esto es el Grupo Internacional Revolución en TBC Deportes. Comenzamos con esta que es la tercera caída. No hay descanso para algunos. Entre primera y segunda. Es así. Es como estamos arrancando con este enfrentamiento en su segunda parte. Miss Gaviota, Diva Salvaje y Freelance se llevaron la primera. Por el otro lado, Carta Brava a Beastman. Y Chivalva con sed de venganza para comenzar Freelance en contra de Carta Brava. Dos hombres que se conocen muy bien. Y así está comenzando Carta Brava cuando se entrega Freelance con esa patada justo en el hombro. Un rudo que se ha caracterizado porque su personaje a lo largo ya de varias décadas lo han portado diferentes luchadores. Hoy este renace con la legendaria figura enfrentándose a un Freelance quien desde luego hace de las suyas con esta forma espectacular. ¡Y qué tijeras y qué patadas está cerrando! ¡Chivalva! ¡Si usted, si usted quería lucha! ¡Chivalva se lo acaba de demostrar a Freelance Bernardo! Una probada del arsenal que tiene Chivalva, uno de los luchadores más rudos del Grupo Internacional Revolución. Conoce la perfección del estilo de Freelance, por eso logra evadirlo y por eso lo sorprendió. Hace apenas unos instantes como lo han comentado con esas patadas. Hachetazo al pecho, recuperándose Freelance, otro golpe más que le están aplicando a Chivalva. Impulso para el pequeño, a las cuerdas, regresa con esas tijeras y lo envía hacia el otro costado. Ya Chivalva olvidándose de aquel escuadrón de la muerte de aquellos oficiales. Hoy aquí está sufriendo en contra de este pequeño Freelance. Abisman es el que toma el relevo al esquinero y para allá van las patadas que recibe. El resorteo, pero es muy difícil vencer a Freelance. Falla con el lazo y la cachetada que le están aplicando directamente al rostro de este Abisman. Regresa Freelance, el resorteo, bachetazo sobre el pecho. Marco Antonio Freelance debe de tener mucho cuidado pues cada vez que se descuida y le da la espalda a sus rivales, estos aprovechan para aplicarle sendas patadas voladoras. Ahora Abisman recibe la visita aérea del Suicida del Ring. Jugándose la vida como un auténtico malabarista y bien con esas tijeras para abajo del cuadrilátero. Se preparaba para volar pero simplemente Abisman dice que este día o por lo menos en este momento Bernardo no va a ser para él ese lance. Todo se puede esperar por parte del Freelance lo sabe perfectamente. Abisman por eso se fue a proteger allá en el fondo de su esquina en donde le da el relevo al más poderoso de los rudos. Subalba lo ha demostrado y ahora le han cambiado al rival es la Diva Salvaje. El luchador que tiene que hacerle frente aunque Diva Salvaje ha manifestado que quiere toparse en el relevo en contra de Carta Brava Junior. que valiente ahora sí está tomando el relevo y está dando la cara por su bando. Pese a que no quería Carta Brava allá hasta el centro del cuadrilátero ante Diva Salvaje. Estaba vamos a luchar de hombre a hombre pero quién sabe si este en realidad sea una cosa o sea la otra. En ese signo de información se aprovecha para darle tremenda patada en el rostro a su rival. Impulso a las cuerdas para Diva Salvaje enganche y para el otro costado envían a Carta Brava. El golpe del pecho y qué manera de sellarlo por parte de este luchador rudo. Otro rasquetazo más segundo de manera consecutiva que le están aplicando en el esquinero. Y para allá va pero coloca los glúteos y sale por encima de la tercera cuerda. Otro golpe, paquetazo sobre el pecho, toda la palma queda dibujada en el pecho de este Carta Brava Junior enganche. Y para abajo el cuadrilátero se prepara para volar Diva Salvaje. Y solamente pese a que dice que es más inteligente Carta Brava, hoy, hoy no se va a salvar. Bueno, esto amiguitos de siempre no lo imiten. Son personajes de ficción que lo único que vienen a hacer es darle color al espectáculo. Cuando la ficción se convierte en realidad la tenemos aquí en el Grupo Internacional de Evolución. Abisman en el cuadrilátero y para revirse ante este Miss Gaviota Bernardo. Sí, por primera vez se encuentran en los relevos Abisman y Miss Gaviota. El rudo tratará de sacar todos sus recursos para no caer en el mismo juego en el que cayó Carta Brava. El que lo puso nervioso y lo mandó de regreso a su esquina avergonzado. Ahora de nueva cuenta es Miss Gaviota el que está sorprendiendo. A Abisman están cayendo en el juego de los exóticos. ¿Cuántos años de mala suerte llevamos para este Abisman? No sé, pero ya viene el momento en el que el rarito de la lucha libre va a tratar de demostrar que también ha aprendido a luchar. Y la patada, sí, premiar a Abisman hacia el otro lado del cuadrilátero. Y buscando escapar y para allá va tratando de atraparlo. Miss Gaviota, pero la patada sobre la espalda de Xibalba. Y cuando este hombre ingresa, sabemos que no juega. Y así lo envía hacia el otro costado y ya Carta Brava, listo con el jalón de caballera. Y para abajo del cuadrilátero lo envían. Freelance al centro del cuadrilátero. Y los tres luchadores rudos se van sobre el capitán de los litios. Se van a ensañar con este pequeñín. Mientras que los exóticos intentando regresar, son vapuleados arriba y abajo del cuadrilátero. En la zona de ringside, Bernardo sufre Miss Gaviota. Arriba del cuadrilátero Freelance y también iba a salvaje. Impresionante esa pasada. Abajo están encargados de Miss Gaviota. Y con esto los rudos tratan de conseguir la victoria en esta segunda caída que representaría el empate. Tocando sus ataques ahora contra Diva Salvaje con ese codazo. Abisman le está dejando ya casi listo para liquidarlo. Xibalba con ese centón del cual ya no se va a levantar la cuenta. Está llegando a tres, ha quedado fuera Diva Salvaje al centro del encordado. Abisman, está también este hombre. Carta Brava Junior con ese driver y no se va a levantar el apoyo de Xibalba también. La cuenta está llegando a tres, ha quedado fuera el capitán. Ya ha finalizado ya esta segunda caída de manera oficial. Empatándose las acciones que hasta lo que va de la contienda, solamente hemos visto a los rudos hacer, hacer gala de sus conocimientos. Aquí la repetición Bernardo y cómo cierran el driver sobre Prilaga. Era todo para el pequeño suicida del cuadrilátero, ya no resistió más castigo. Fue sometido y con tres segundos con la espalda plana se escribía la historia. Caía el capitán de los técnicos y ahora tenemos la lucha empatada. Y no va a haber mucho descanso para los técnicos. Entre segunda y tercera se han ido al frente y así terminaban con la Diva Salvaje. La cuenta llegaba a los tres segundos, los rudos han empatado las acciones. Amigos de siempre esto es el Grupo Internacional Revolución en TBC Deportes. Estamos comenzando con esta que es la tercera caída. Y lo que decíamos Bernardo, no ha habido mucho descanso para los exóticos y para Freelance. No lo han permitido en ningún momento. Tienen la inercia de haber conseguido el triunfo de la segunda. Y no quieren perder esta ventaja Chivalva y compañía. Por eso abajo Cartabrada, castiga en serio y arriba la pasada. Impresionante para Freelance. Es el objetivo principal frenar todos los recursos aéreos que puede representar en la definición de esta contienda Freelance y lo están consiguiendo hasta el momento. Trabajando bien en equipo los rudos. La táctica de esta trinca es precisamente la de que al unísono van a seguir haciendo y deshaciendo de sus rivales. Esta Miss Gaviota es depositada en la luna para que Cartabrada surja por los aires. Y con ese vuelo mortal aplaste su humanidad. Mortal al frente y bien ya podrían haber terminado con Miss Gaviota al centro del cuadrilátero. Chivalva, Abisman y también Cartabrada arriba. Regresa Diva Salvaje pero Chivalva detiene cualquier ímpetu que tuviera al reingresar al encordado. Diva Salvaje con ese impulso va al esquinero y para allá van a enviar a Cartabrada. Lazo al cuello, segundo con codazo incluido por parte de Abisman. Y todo el tonelaje la envía Chivalva para que baje del encordado Diva Salvaje. El que regresa al cuadrilátero es un golpeado Freelance. Este expanterita debe de pensar seriamente antes de subir al ring. Y si se pone listo como lo está haciendo puede lograr nombrada. Regresa con las tijeras regleta y quebradora. Y para abajo del cuadrilátero Elían a Cartabrada. Así es como están regresando los exóticos también al encordado. Y van a buscar a sus respectivos rivales. Abajo a Cartabrada Diva Salvaje y Freelance va a buscar a Abisman. Llegó la reacción de los técnicos Bernardo. Era la manera en que esperaban la reacción gracias a Freelance. Es el tipo más inteligente y de mayores reflejos en el cuadrilátero. Vemos de qué manera se están llevando a cabo las acciones. Los exóticos también están demostrando que conocen la violencia. Se le están haciendo saber tanto a Cartabrada como a Chivalva. Abajo del encordado huyen los rudos hasta su esquina. Ahora sí van a tratar de implementar los relevos. Inmortal al frente por parte de Freelance cuando estaba en el piso Abisman. Se lanza con todo. Así Freelance está respondiendo y ha dejado en muy malas condiciones a Abisman. Seguramente que será la experiencia del ex campeón ligero del Grupo Internacional de la División. La que incline la balanza. Ahí el preciso instante en el que surcaba los aires para apostar a su contrincante. Impresionante de la nada lo saca Freelance. Pasa de todo lo alto. Se lo lleva el toque de espalda a la cuenta. Ahora Chivalva se queda solamente en un segundo. Uno de los hombres más poderosos que existe en esta contienda. Chivalva se lo lleva con la cruceta. La cuenta se queda solamente en los dos segundos. Rompe el toque de espalda Freelance. Patadas voladoras con las que lo expulsa en la zona de combate. Y ahora es, insisto, ante el descuido atacado por este Abisman. No se pueden confiar, Bernardo, los técnicos. En ningún momento porque eso les puede resultar contraproducentes. Se sienten muy seguros de haber concretado ya la reacción. Pero me parece que todavía le queda camino por recorrer a la tercera caída. Son muchas piezas los rudos. Lo han demostrado durante los últimos meses. Y por eso la moneda sigue en el aire. Qué diferencia de altura y de tonelaje en este duelo. Pero el que ingresa para tratar de nivelarlo de manera ilegal es Cartabrava. Y así estos dos hombres están encontrando el impulso sobre las cuerdas para abajo del cuadrilátero. Y ahora está Miss Gaviota al centro pidiendo que sea un enfrentamiento uno contra uno. La patada justo a la rodilla de Abisman. Y se duele Bernardo. Fue fuerte el castigo de este Miss Gaviota. Muy fuerte castigando a la rodilla izquierda. Abisman ahora lo sigue castigando y de inmediato tiene que llegar el auxilio por parte de Chivalva. Se lo quita de encima y ahí le hace una breve recomendación Chivalva a Abisman. Que simplemente termina por sacar del cuadrilátero a Miss Gaviota. Y ahora espera el relevo oportuno de alguno de los técnicos. Pero no se lo da Bernardo y prefiere regresar a tratar de sacarse la espina. Una vez más Abisman lo tiene arrinconado. Y Miss Gaviota tiene que reaccionar o de lo contrario la lucha la puede perder. Puede costar mucho el no haber dado relevos. Y está lista Miss Gaviota para volar desde la tercera cuerda abajo. Que el Abisman se prepara para volar todo el tonelaje sobre Abisman. Y el que observa abajo del cuadrilátero en este momento es Carta Brava Jr. Buscando que se recupere. Miss Gaviota para Jabba pero Diva Salvaje ya estaba dentro del encordado. Patadas voladoras. Y segunda patada que le aplica sobre el rostro. Impulsan a Diva Salvaje sobre el esquinero. Y para Jabba está listo para conectar. Y Carta Brava, qué forma de fallar con esas patadas. Torriquete al brazo, la combinación y así con esa cerrajera. Qué forma de fallar de Freelance. Ese sentón desde la tercera cuerda. Impulsa Chibalba de lado a lado. Falla con la patada justo a la boca del estómago. Y levanta Freelancito para llevárselo con esta rana desnucadora. La cuenta del Tobi está llegando a tres. Terminan con Chibalba. El triunfo es para los técnicos. Y lo apuntamos en su oportunidad, amigos de siempre. Freelance sería la clave decisiva para que los técnicos obtuvieran la victoria. Vaya acciones trepidantes, Bernardo Guzmán. Parecía muy complicado que lograra acoplarse bien Freelance con los exóticos. Pero estaba resultando una buena alianza. Miss Gaviota lo dio todo con este lance. Precisamente desde el tercer esquinero hacia afuera del cuadrilátero. Planchaba a Bisman que vivía un gran momento en la tercera caída. Con esto fue suficiente para que el Rudo quedara liquidado. Y abrir paso para que Viva Salvaje y Freelance determinaran el triunfo técnico en la tercera caída. La clave fue separar a los luchadores rudos. Y después con esta rana desnucadora llegaría a tres la cuenta. Y la victoria quedaría sellada para Freelance y su banda. Lo que sí notamos es que Freelance se retiró rápidamente del cuadrilátero. Y no quiso que le levantaran el brazo. Algo seguramente no le gustó de sus exóticos compañeros. Amigos de siempre, esto es el Grupo Internacional Revolución en TBC Deportes.